Puede que se nuble un poco, pero nada grave. Ahora te voy a invitar a que te imagines que estás en una playa. No estás ni en tu casa, no estás en la oficina, no estás en un transporte público. Estás en un lugar donde corre una brisa, con unos aires de frescura. Hay unos pájaros tropicales. Mirá esos pájaros tropicales. Hay algún que otro vendedor ambulante vendiendo algún alimento autóctono. Hay un grupo de amigos y amigas solteros sin barbijo porque no hay pandemia y se ríen de distintas cosas mientras hacen un fogón. A esta hora de la mañana. De golpe, ves como una chica está tratando de meterse despacito al agua porque le da frío, entonces en vez de meterse rápido, se mete lento. Y viene una ola y se la lleva puesta. Mirá ruedas, se queden bonitas. ¡Escorpiño! Es la playa que quieras. Esta es la playa de Perros 2021. Buen viernes. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Tres frecuencias semanales a Europa. Nuevos protocolos de seguridad. Mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides. Todos los viernes a partir de las 20. Empezá a conectar con tu fin de semana. Urbana Play Music. El fin de semana empieza en Urbana Play. Pone en play la mejor música para el fin de semana. Urbana Play Music. Fivertel y personal tienen una noticia increíble para darte. Tienes 100 megas de Fivertel por 1.800 pesos finales por mes para navegar a full en casa. Y además, 30 gigas de regalo para usar en tu personal donde quieras. Suscribite llamando al 0800-199-0200. Personal y Fivertel. Válido el 1 del 5 del 2021 al 31 del 5 del 2021. Su fórmula contiene 70% de alcohol y cuida tu piel. Proba también el nuevo alcohol en spray y alcohol en gel. Y el gel que mejor se adapte a vos. Agarrá confianza con la máxima protección de Rexona. Rexona no te abandona. Hot Sale en al Mundo. Viajá por Argentina al mejor precio. Tienes 12 cuotas sin interés en hoteles y paquetes. La escapada que necesitas. Viajá hoy. Viajá mañana. Viajá al mundo. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Está en Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. Es verdad. Te comiste una súper hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal. Que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. ¿Tuviste que cancelar la salida, el cumpleaños, el partido de fútbol? No te preocupes. Ahora en McDonald's, tenés los nuevos más combos del día. Cuatro opciones diferentes desde 299 pesos con papas y gaseosa. Acercate a nuestros locales o pasá por Automac. Porque lo que te gusta no se cancela. Válido del 6 al 31 de mayo de 2021 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Para venta, mostrador y Automac. No deliré cada macombo, incluye papas y gaseosa pequeñas. No combinable ni acumulable con otros descuentos, beneficios y de promociones. Arcos Dorados Argentina S.A. 31 61 0 2 52 33 4. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Interactuas. Twitch. Urbana Play. Una nueva experiencia. Todos los pisos son distintos, pero solo Blem puede cuidarlos a todos. Blem se renueva para limpiar, proteger y embellecer tus pisos. Usalo en cerámicos, plastificados y por chelanato. Cuida los pisos de tu casa todos los días. S.C. Johnson. Los ahorros Santander siguen con vos. Ahora pagando con tu tarjeta Santander Visa Contactless. Disfruta en McDonald's un 20% de ahorro. Aprovecha del primero al 31 de mayo todos los días. Tope 500 pesos por cuenta. Además, agranda tu Mac Combo Big Mac gratis. Santander, queremos ayudarte. Para más información, topes y condiciones, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander y USA no responden en exceso de su integración accionaria. Todos nacemos con 2.500 millones de latidos. Y si cada latido es un momento, eso nos hace millonarios de momentos. Compartamos ese tiempo con los que más queremos y hagamos que la vida sea más rica. Estela Artois. Compartir momentos es la vida, Artois. La recomendación previa su meta menos de 18 años. Urbana Play, te conecta. Desde cualquier parte del mundo, de lunes a viernes, de 6 a 20 horas, Buenos Aires. Escucha y mira toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Conectate a lo que se viene. Urbana Play, 104.3. Una nueva experiencia. Vamos perrito, buena noticia. Me acaban de confirmar que la semana que viene me vacuno acá en Polonia. Un abrazo para todos. Ay, por favor, me están haciendo llorar de la risa. Esto no pasa nunca. Ay, por Dios. No, se pasa. Son mensajes genéricos que yo le dije, cuando estoy medio caído, se los di a Zuka y los tira ahora, como que acaba de pasar. Escuchame. Vamos, llegó el viernes, buena noticia. Feliz la vida. Poné rap, Zuka, el rap. Y ahora no le empujo más. Y ahora no le empujo más. Estoy feliz. Él se me levanta. Te digo, estuve hablando con May para levantarla, para dejarla bien arriba para su columna, para que estés full, ¿eh? ¿Viste cuando vas a hablar conmigo y te levanto? Sí. Genio. Es que viene arriba, May. Ahí tengo que contar algo yo. El vampiro en el aracéptico. Chicos, no me cambien lo que me dicen. Ah, pero no me molesten, ¿eh? Ah, ¿te gustaron los chivos? Bueno, mi amor, estoy toda vendida. ¿Qué querés? Ay, estas modelos, ¿viste? ¿De la buraco modelos? Basta, porque ahora me pongo nerviosa. Vale. ¿Cuántas veces tus familiares o amigos que viven en el exterior te piden que le mandes alfajores, dulce de leche o que le compres algo que extrañan de Argentina? Ay, un montón. ¿Viste? Sí. Ahora comprarles y mandarles lo que quieran y que te envíen el dinero por Western Union. Así vas a poder participar del sorteo por la camiseta que usa Facu Campazo con los Denver Nuggets. Participá para ganar una de las 20 camisetas enviando dinero al exterior o recibiendo dinero desde el exterior con Western Union. La promo es valida hasta el 10 de julio. Ingresá en westernunion.com barra ar para leer bases y condiciones y conocer más detalles de la promo. Gracias. Antes de May, antes de May, pregunto esto. Suka, ¿no vamos a escuchar el tema de Evelyn? Yo me voy a ir hoy sin escuchar el tema de Evelyn. No, sí, tenemos que escuchar. Ay, es espectacular. Voy a decir algo. Ay, ay, ay. Ahora, ahora, basta, Suka. Para. Esto es el Berimboto featuring Fedeval. No, no, no. Bueno, el video. Ahí está la letra. Quedaron marcado mi labio rojo en el vaso. Me estoy inquietando que sé lo que tengo y vengo a dejarlo todo. Yo quiero sentirte más cerca y sabe, pero te haces el voz. El humo que sube, yo nunca te tuve. Y si aparece la chance, dame hasta que me canse. Bien, apretada estoy ya llorando, buscando algo, nada. Hasta que termine el estrellillo porque se pone un poco sucia la letra. ¡Cállate, coño! Para el historario. ¡Bájame, pá! ¡No, no, no, no! ¡Suka! ¡Suka! A ver. No quiero que te asuste, pero lo más probable es que te guste. Vamos a darle lustre. Si fuera jugadora sería rústica. Sé que estoy buena como la acústica. Dame Tilti Talk, dame fronteo. Te faltan cinco papus, yo te redondeo. Actívame el héroe que aprendí, va a diseñar. Los avidiomas y les voy a enseñar. El humo que sube, yo nunca te tuve. Y si aparece la chance, dame hasta que me canse. Bueno. No nos conocemos, puede que no te veas de nuevo. ¡Esto es Everly Motos! ¡Bien, tío! ¡Amor Random! ¡Gracias, chicos! Disponible en plataformas escitales. El video sale el viernes que viene. Es muy hot. Muy bien. Amor Random, entre botellas y quemando. Yo no puedo más. ¡Es para bailar! ¡Es para bailar! ¡Uuuh! ¡Estoy ya lloviando, buscando algo! ¡Muy arriba, Everly! ¡Amor Random! ¡Un caso! ¡Un caso! Entre botellas y quemando. Yo no puedo más. ¡Cortito! Todo sin el paz. ¿Qué me das? Te doy free pass. Hoy quiero más. ¡Y ahora no le embusto más! ¡Estoy feliz! ¡Y ahora no le embusto más! ¡Estoy feliz! ¡Y ahora no le embusto más! ¡Estoy feliz! ¡Ando buscando una random! ¡Y ahora no le embusto más! ¡Estoy ya lloviando! ¡Buscando algo! ¡Un nuevo tema de Dream Boto! ¡Muy porno! ¡Mirá! ¡Ya no puedo más! ¡Estoy si estás! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Eve, muy bueno! ¡Muy grosso! Todo en serio. Lo invento. Lo dicen porque son mis compañeros y estamos al aire. ¿En serio le gustó? Cada uno le va a hacer una devolución. Empieces a poner las caras de Eve y no se las pierden por YouTube. ¡No! ¡Primer plano enero! Cuando le hablan cosas lindas empieza. ¡Del fudor! No sé recibir a la olo, la paso muy mal. Te digo, empieza la devolución. Si no vean por YouTube porque solo van a ver caras de alguien que no soporta devoluciones buenas. Si no le gusta el tema, no pasa nada. Carme y Escapola. Que le dijo Casu. Es nuestra Casu. Para mí es nuestra Casu. No, bueno, es que yo la admiro mucho. Es nuestra Casu. Y me parece que lo más interesante es que ella hace esa canción y se divierte. Como que le gusta... ¿Ves cuando le escuchás a alguien que le gusta mucho cantar lo que está cantando? Es verdad, es verdad. Y hay algo de eso, de como del tema y de no sé, de como medio cachonda. Es muy Eve. Muy linda, muy cachonda. Lo único de ese plano de make se nota mucho que son artificiales en las plantas de atrás, que es una foto. Es tremendo. Sí. No. Casiar y una devolución para nuestra compañera Eve. Para mí Evelyn no tiene techo. Esa es mi real. ¿Evelyn a Play? Real. Igual que este estudio. Igual una terraza. Es el estudio Copacabana de Aurora Play. Es una sin techo. Ayúdenla. Sin techo. Homeless. No por Homeless. Te quiero, Hernán. Gracias. Nicolás Alvarrey, el hombre que sabe comunicar bien emociones de otros. Sí. Son literales. Sabés perfectamente que no es el estilo de música que yo más disfruto. Y sin embargo, me colgué escuchando. Lo quiero escuchar de nuevo. Sos muy, muy talentosa. Y aparte, sos una bomba. ¡Te amo! Le voy a dar. Le voy a decir, yo le voy a dejar a Lizzie para el final. Mirála, mirála, mirála. ¡Ahí se toca! Mirá que a Lizzie le cuenta elogiar a otra gente. Perdón, tiene un poncho con su nombre, acabo de ver. ¿Y si eres italiana? Claro, boludo, sí. No le había visto el nombre. Oye, mirá, mirála. ¿Qué haces? Sí, sí, es eso. ¿Es sexo puro? Soy la modelo que contrató para el video. Es verdad. No lo espero. Vas a... Yo te voy a decir, Evelina, Evelina Boto. Te digo, o sea, ya sos buenísima haciendo radio. O sea, esta era como... Esto es como, bueno... No, no, pero además es tremendo lo que acabo de escuchar. Es impresionante. Está buenísimo el tema. Me encanta que te encanten. Está bien. Tampoco es mi tipo de música. Pero... Ahora estoy con los Beatles, pero cuando Elena sea más grande voy a llegar a Evelina Boto también. Escuchame. Impresionante. Además, te pone muy pilas. Si fuera jugadora, sería... Me gusta. Si fuera jugadora, tocame, dame, sacame, tocame. Dame, dame. Dame, dame, Evelina. Le sacamos luz. Le sacamos luz, tracé. Ay, ¿qué sacaste, Isa? Muy de arrebato. Como, dale, dame, Gil. ¿Qué te pasa que no me das? Nos reafuraba. Venía acá y dame. La devolución de Elizabeth. Ay, yo te quiero decir que... Es una mierda. ¿Qué más? No, me encanta todo. Me encanta el tema. Me gusta que lo hagas. Me gusta que lo puedas disfrutar. Me gusta que finalmente salió. Me gusta porque si yo, en este momento, sería la Lizzie de 12 años y vos los 29 que tenés, yo quisiera ser esa EVE cuando... ¡Oh! ¡Sí, está! ¡Qué lindo! En lugar de andar haciéndome la Susana, me haría la EVE por la vida. ¡Ay, no! ¡Qué hermosos que son! ¿Cómo te harías la EVE? Podría poder encontrar a Evelyn Boto en todas las plataformas. No, no, no. Ya, 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 sí. Bueno, escúchame. Me quedaría... ¡Horas! ...halagando el nuevo tema de Evelyn Boto. Pero vamos a hablar un poco de teatro. Pero, ¿dónde encuentra la gente este tema? El tema está ahora en Spotify. Forma parte de un disco que se llama Music Influence. Son un montón de artistas emergentes de América Latina y España. Y la semana que viene va a haber un evento acá en la radio, una presentación especial. En Urbana Play. En Urbana Play. En Urbana Play, conducida por Mua, donde vamos a estar entrevistando a todos esos artistas. ¿Y vos te vas a entrevistar a vos misma, como el Diego? Vos conducís el evento. Cantás, actuás en el video, sos la directora de video y la productora. Es impresionante lo que hacés. La guionista también. Todo. ¿Qué más, boludo? Me cuesta delegar un montón de... El viernes, la semana que viene, presentamos el bendito video oficial que venimos vendiendo hace un montón también. Gracias. Y suena una vez más, suca, un poquito de estribillo, suca, que levanta, 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 dale. ¡Empujo más! No es Tini, no es K, sube nuestra Evelyn Boto. María Becerra, ¿quién te conoce? No tiene techo, le dijo Kassiari. Mirá, a cielo abierto se lo dijo. Ahí viene el amor que esta noche va a estar. Dale, dale. Amor random, así lo encuentran. Y de todos los actores del mundo, cayó. A tu arte de bales. Genio, gracias. Le quiero agradecer. Gracias, chicos. Ahí va. Amor random, un nuevo hit en Urbana Play. Tenés que sacar la versión karaoke. Ya lo vamos a hacer. Ahora podemos cantar en casa. Mañana le digo a Mako Chegarria, lo quiero entre Billy Idol, entre Coldplay, entre Fito Paez, entre Foo Fighters, Imagine Dragon, Queen, no, King, Queen, Arctic Monkeys, Justin Silver, Leeros Meat. Quiero a Boto. Que nos haga el tema. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Como Ciro. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ah, nos vamos con... Nos vamos con May. Buen día, May. Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Un saludo al Team Escapola. Hay varios. Hay varios. Saludás a uno.